Esta casa es de 90 mil, son 2, 4, 3 baños en una unidad cerrada, agua en la ciudad, tiene todos los elementos. Aquí tenemos el primer piso, la escala de la cocina, tenemos la cocina con todos los electrodomésticos. Aquí tenemos la parte de abajo, sala, comedor, el tercer baño, un baño sin ducha, un baño social, con su espejo ahí. Tiene una nave, la parte atrás y una habitación donde guarda, para guardar cosas, una habitación para guardar todos los elementos. Este es el primer piso de la casa, dos, cuatro, tres baños. Vamos para el segundo piso. Las escaleras de subida. Aquí está el segundo piso, tiene lavavé secadora. Este es el cuarto, el cuarto principal, con su baño. Y su clóset. Esta es la vista del cuarto principal. Tenemos la vista del cuarto principal. Y este es el segundo cuarto. O sea, son dos cuartos. Y este es el segundo cuarto, también con baño. O sea, son dos cuartos, tres baños. Cada cuarto tiene su propio baño. Este es el primer piso y este es el segundo piso. Están pidiendo 90 mil dólares. En media cerrada, con piscina, con todo el complejo. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Dos cuartos, tres baños. Muchas gracias.